Vamos a seguir, está hablando Milley en un evento de inmobiliarias, ahí lo escuchamos. La gran mayoría de esos vencimientos eran con organismos multilaterales de crédito, y aquí también había un problema, porque Argentina sistemáticamente había violado lo que eran los acuerdos con el fondo, las metas con el Fondo Monetario Internacional. En eso sí, caerle todo el kirchnerismo sería injusto, porque si hay algo que caracterizó a la Argentina a lo largo de toda su historia es no cumplir con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, a eso mismo había vencimientos de deuda en pesos por el equivalente de 90 mil millones de dólares. Pero no solo eso, había otros problemas adicionales que básicamente tenían que ver con la quiebra del Banco Central. Básicamente una de las cosas que hizo el gobierno el gobierno anterior, nos dejó cerca de cuatro bases monetarias en el formato de lo que se llaman pasivos remunerados o pases. Pero en lugar de ser las Lelix, que tenían plazos de 30, 60, 90, 120, 180 y así sucesivamente, nos dejaron todos esos pasivos remunerados a un día. Es decir, que en un día podríamos haber quintuplicado la cantidad de dinero. Por lo tanto, cuando le hice la cuenta antes, no era 3 mil por cuatro, sino que era por cinco. O sea, 15 mil por ciento de inflación estaba subyacente en toda esa emisión monetaria. Pero además teníamos problemas de stocks, problemas de deuda adentro del Banco Central. Uno de los problemas que teníamos era lo que era la deuda de la Sira, que era la deuda de los importadores. Y estaban frenadas las importaciones básicamente porque el Banco Central tenía 11 mil millones de dólares de reservas internacionales negativas. Es decir, el Banco Central estaba literalmente quebrado. De hecho, el sinceramiento se hizo durante nuestra gestión y básicamente lo que mostramos es que el quiserismo le rompió al Banco Central el equivalente por 45 mil millones de dólares. Un verdadero escándalo. Pero no solo teníamos el problema de las Sira, que lo que estaba haciendo era trabar el problema de las importaciones y por ende se hacía muy difícil producir, sino que además de las importaciones solamente se pagaba el 15 por ciento. Con lo cual imponía una lógica de caja muy complicada para los importadores y para los productores. Les aviso que hoy ese número ya está por arriba del 90. Además había dividendos pisados por el equivalente de 10 mil millones de dólares. Y había algo escondido que cuando ustedes miraban el balance del Banco Central no se notaba. Era una posición de títulos que era contingente, que son los famosos puts. Una verdadera irresponsabilidad tanto del gobierno anterior como el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional que lo avaló, porque eran el equivalente de cuatro puntos del PBI. Lo que pasa es que ustedes, esos puts, no se anotaban por el valor, digamos, de la contingencia, sino que se anotan por el valor del contingente, o sea, por el put en sí mismo. Es una cuestión de contabilidad. Con lo cual si están para ser ejercidos, ustedes tienen un problema enorme que no está manifestado en el balance. Es decir, hubo complicidad para esconder esos cuatro puntos del PBI adentro del balance del Banco Central, porque como el gobierno anterior no cumplía las metas monetarias, no cumplía las metas fiscales, no cumplía las metas adentro del balance del Banco Central, entonces crearon un mecanismo por el cual esa deuda no se veía. Entonces, ¿cuál era la gran apuesta? Ahí está hablando Javier Milei, bueno, explicando la herencia que recibió y las medidas que se han tomado, bueno, y que se están tomando para... El tema acá es, bueno, hay esta gran presión para que el gobierno salga del cepo y es lo que no quiere Javier Milei porque dice, bueno, que salir del cepo en forma precipitada puede generar un problema serio económico y después político, ¿no?